El número es muy trascendente Bueno, el número lógicamente es muy trascendente son los 25 años, son las boas de plata y realmente es un sueño poder llegar a un festejo tan importante Imaginaste que podrías llegar a este número cuando lo arrancaste allá por los finales de los 80 Ni yo, ni los vecinos colaboradores de aquel entonces No, remotamente, no podemos creer esta realidad de nuestros días Y llegar a 25 lunas Y este año con una particularidad, con una novedad la podemos confirmar la presencia de un artista, de unos artistas, mejor dicho, de primer nivel Sí, van a estar cerrando el domingo 22, la última noche, los nocheros A la gente en particular que nos había sugerido Se van a poner en ventas anticipadas y numeradas Porque nos pedían muchísimo el detalle de las numeradas Así que va a haber algunas reformas en el escenario Y como siempre, la grilla artística a partir del jueves 19 con tango Con valores de arte, me parece que es el chico Pudo confirmarlo Danilo Torresi, la orquesta de tango municipal Y con el complemento de otros Y en el resto de la programación También figuras, todas las nuestras, por supuesto Las locales y regionales que está contuprada a pisar el escenario Víctor de Aurelio Colabonari Con respecto a esto, teniendo en cuenta también que durante muchísimos años La avenida de artistas de la región y local La grilla, si bien no está armada todavía Lo que sí ya están las fechas ¿Cuándo arranca? El jueves ¿Qué fecha sería? Y hasta el 22 El jueves 19 lo hacemos con tango Después del 20, 21 Habrá chamamé Música de toda raíz folclórica Para terminar la noche del domingo Con la presentación estelar de los nocheros Bien, me hablaste un poco que había habido algunas reformas En cuanto a la infraestructura del escenario Esto tiene que ver también un poco para beneficio No solo de la gente que va a ver el espectáculo Sino también para los artistas Especialmente para los artistas por un lado Y para el público en la visión general que tenga Porque imagínate que son muchas las plateas Que se van a colocar Y que cada uno pueda tener la mejor visual posible ¿Hay alguna confirmación de algún artista, presentador, locutor Como en todos los años que te acompañan a vos en el escenario? Todavía no se ha conversado al respecto Ya te digo, el próximo martes 3 todas estas inquietudes van a estar ya definidas Porque hay una comisión que preside Sebastián Cajiano Bien, es decir, confirmado si está la fecha de las tres lunas y la presencia de los nocheros Y la presencia de los nocheros Bien, Carlos, muchísimas gracias No, al contrario Y éxito, excelente festival Y si me permitís, quiero aprovechar las circunstancias para desear un feliz año Tanto para ustedes como para todos los habitantes en general Gracias ¡Gracias!